Quiero hacer una nota aclaratoria del canal, ya sé que últimamente estoy haciendo urbex, aunque si miráis para atrás en el canal habréis visto en Alemania que también hacía urbex en algunos sitios, por ejemplo en una estación abandonada que hay en Múnich de los Juegos Olímpicos del 72. Me gusta el urbex, pero no quiero decir, este canal ya sabéis que no es de urbex, pero si surge, surge, oye, no descarto visitar lugares, tal vez. Pues forma parte de la historia y forma también parte de todo. Un abandono cuenta una historia, cada abandono cuenta una historia de cómo vivía la gente en ese lugar, etc. Pues me gusta incluirlo a mí también en el canal de YouTube. Aunque a veces no sea de esta temática el canal, YouTube a veces penaliza los vídeos que no sean de la temática propia del canal, pero bueno, poco a poco voy incluyendo todo esto para que se globalice el canal en todo, en rutas en bicicleta, buscraft, microaventuras, camino de Santiago, urbex. Y ahora dejadme un poco tranquilo que voy a echarme una sextocita. Muy buenas. Acabo de salir de casa. Os juro que hace una hora estaba en casa y lucía el cielo azul. Ha sido salir de casa, empezó a nublarse, nubes que vienen por aquí justo a la zona donde voy yo, grises, me han empezado a caer gotas, esperemos que no llueve chubasquero y tal, pero esperemos que no llueva. Ayer tuve bastante suerte con la ruta que no me llovió nada. Pues nada, ya me he puesto los pantalones de agua, que lástima porque yo creía que se iba a quedar buena tarde, pero nada, esto es Galicia, es un clima húmedo. Fijaos aquí cerca de Ponte Edra. Aquí, por aquí pasaba el tren. Veis ahí el paso a nivel con las indicaciones de cuidado de que pasa el tren. Aquí esta casa abandonada. Veis, ojo al tren, paso sin guarda. Aquí el resto de las vías que se metían en una fábrica que ven aquí a la derecha. Este es el recorrido que hacía el tren por aquí. Se metía por allí. Estoy siguiendo lo que era el recorrido del tren, por donde iban las vías del tren, que ya no queda nada. Solo queda en la parte desasfaltada que vimos en la carretera. Desde allá, donde están esos edificios abandonados y el paso a nivel antiguo, he seguido todo este camino. Y ahora voy a seguir hacia allí delante, a ver hasta dónde llega, y si hay vestigios o algo. Por aquí arriba pasa el tren. Y vamos a cruzar por aquí... A ver ahí... A ver qué pasa por allá arriba. Vamos a ver este foso que es. Ni idea. Este no sería como un túnel para el tren, no creo. Voy a seguir andando ahí hasta donde luego. Ahí como una fábrica o almacén en el fondo. Y para allá hay una carretera, una autopista. Pues aquí yo creo... Según lo que parece esto, yo creo que aquí había como un túnel o algo así. Ya cegado. Y venía el tren por ahí y se metía en el túnel. Venía por aquí. Y seguía por aquí abajo, de dónde está esta fábrica o algo así, no sé. Porque por aquí ya está la autopista. Y no tiene pinta esto de... Ahí pasa el tren ya moderno. Aquí en el camino portugués, en Santiago, saliendo de Ponte Hidra hay un paso abandonado. Aquí la entrada, está abierto esto. Mirad qué tejado tiene la entrada. Vamos a ver. Vamos a ver este por dentro. Está bastante destrozado. Voy a conseguir algunos cristales. Aquí el techo derrumbado. Perdón. Vamos a tener un poquito de cuidado. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. el jardín que tenía esto, ahí al fondo la entrada principal, aquí alguien hizo un sendero el techo parece como más nuevo, son esos tipos de ladrillos llamados atagón, más modernos que la piedra comido con la vegetación, fijaos que sólo queda la fachada y aquí un limonero, otro limonero como de la casa abandonada que había alguien quiere limones, mira el balcón como una casita ahí abajo, igual sería para el perro, no sé no, no, esto era un pozo, wow, y mirad, tiene como un túnel hasta allá, esto es un antiguo pozo, sí bastante jodido el pasar por acá vamos a ver wow, hostia es que, es que uno de zarzas esto era un almacén, sí un almacén o sitio para guardar animales aquí más mierda que otra cosa, hay que salir, con cuidado hay que llamar aquí a los jardineros, madre mía voy pisando con cuidado por aquí hay cosas interesantes que están tan cubiertas por la vegetación que no consigo y además hay zarzas, pero no sé yo, en la parte superior se podría subir no sé yo este almacén ya es más moderno, está aquí dentro del territorio de la casa ni siquiera me meto porque, no, aquí tenían animales, mirad la paja ahí arriba hay que pisar con pies de plomo aquí está el horreo, sí, aquí está el horreo, la casa me siento observado, voy a salir ya de aquí está selvático total lo que no sé es cómo subir ahí porque esa parte ya hay suelo y está más, está mejor conservado eso ahí ya no hay ni suelo ni nada pero ahí ¡Hola! jajaja estoy viendo ¿saldrudo? Sin miedo, sin miedo cubre poco ¡Gracias! 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 Bueno, señores, estoy haciendo el siguiente ejercicio. He mirado en el Google Maps un sitio donde quiero ir, muy guapo, he visto fotos y tal, y lo he memorizado, y en vez de usar el GPS y tal, de memoria, voy al sitio. Así que, de momento, ya estoy situado. Ahora tengo que cruzar un puente por encima de una carretera nacional por la cual ese trozo de carretera no pueden ir bicicletas. Aquí se acaba el asfalto y este camino, vamos a seguirlo, debe ser por aquí. Estoy pensando lo que me he memorizado, a ver si no fallo. Sí, es por aquí. Está todo inundado ese trozo de camino. No cubre mucho, pero ahí la rueda se encallaría. Así que, me parece que por aquí no, no es. No. Ok, termina. Así que voy a meterme por este otro camino. A ver si llega a algún sitio. Estos pinitos replantados tienen aquí una protección en el tronco y una guía para que crezcan rectos. Esto lleva una pinada muy guapa y muy apartada. Que, la verdad, para colgar la maca sería genial, vamos. Me he traído un bocadillo de tortilla de patatas. Y aprovechando este solito tan bueno que hace, hoy 2 de diciembre. Pues, nada. Vamos a hacer aquí un alto ártico en el camino y a disfrutar un poquito del sol. Y nada. ¡Qué bien se está aquí en la maca! Hacía tiempo que no me tumbaba en la maca, tú. Un par de meses, por lo menos. ¡Oh, qué bien! Que me he dormido, tú. No sé si 15 minutos así. Oh, es que se está de maravilla en esta pinada. Pero voy a seguir camino porque quiero mostraros un lugar que nunca he ido. Y quiero verlo por primera vez para disfrutarlo y enseñarlo a vosotros. Porque esta es misión. Mi misión es disfrutar, yo, de las rutas, de todo lo que me rodea y tal. Y de las cosas que me pasen durante la ruta. Como, por ejemplo, ayudar a aquella señora en el anterior vídeo. Y mostrarlo a vosotros porque me gusta mostrar estas cosas para que si alguien quiere animarse a venir por aquí o si no puede venir por aquí, pues que disfrute desde su casa de estos paisajes y estas cosas que hay por aquí. Por el norte de España, en Galicia. Y además el bosque tiene al lado un pequeño riachuelo. Pequeño, pequeño, pero mirad como bajo el agua va por aquí. Ahí se puede ver con más claridad. Mirad. En caso de que lavarnos o algo, cargar el bidón de agua y luego potabilizarlo con pastilla o con filtro, lo que sea. Ah, pues el camino sí que era ese camino encharcado que decía yo. Que no era, sí que es por aquí. O sea que voy bien. Aquí ya hemos dado un camino asfaltado rodeado de viñedos. Tenemos ahí un pedazo de pazo, esta vez habitado, pero pedazo de pazo señorial. Dueño de todos estos terrenos y todos estos viñedos, aquí también viñedos. Y ahí era pedazo casa señorial. Esa casa señorial rodeado de viñedos se llama Lagar da Condesa. Ahora, no sé si por la izquierda o por la derecha. Yo creo que es por la derecha, pero vamos a... He tirado por la derecha y he encontrado una aldea muy pintoresca. Esto es la fuente y el cruceillo de Maran. Maran. Mirad aquí qué curiosas figuras, estatuas tiene esta aldea. ¿Me siguen? Mirad qué pedazo de caminos hay por aquí. Bueno, pues el de la piedra esa gigante que parece un dolmen o es un dolmen, no está catalogado. Ya iré otro día con el GPS porque este ejercicio de visualizar de memoria un trozo de Google Maps no me ha servido mucho. Aquí estamos en la gasolinera abandonada del anterior vídeo. Mirad el túnel de lavado. Ahí otro túnel de lavado. Me ha hecho una mierda. El caso es que la gasolinera esta abandonada está aquí. Y por aquí atrás pasa el camino de Santiago, que va hacia Santiago Compostela. Camino portugués. Voy a buscar a ver si puedo por aquí pasar. Ahí está la carretera nacional, la gasolinera abandonada. Y mirad por dónde me estoy metiendo. Voy a avanzar por aquí a ver si... A ver si consigo llegar algún camino. Esto tiene pinta de haber sido como un camino o algo. Vamos a ver si acierto. Sí, aquí está. Esperad un segundo. Aquí está el camino. Por aquí es donde vi pasar a los peregrinos el otro día que filmé el vídeo desde la gasolinera. Y ahí está la flecha del camino de Santiago y al fondo. Aquí cuidado. Siempre hay que mirar. Toma. ¿Veis? La gasolinera. Caramba, nunca me había fijado en eso pasando por el camino de Santiago. Fijaos que mira que pasa a veces por el camino de Santiago Portugués, dirección Santiago o y viceversa. Nunca me había fijado en este edificio de la gasolinera abandonada. Es lo que tiene pasar rápido con la bici. Ahí la gasolinera. Y aquí el camino de Santiago. Decidí volver a Pontiedra por el camino de Santiago Portugués. Y así estaba un poco ya... Estos días fui mucho por carretera en las pasadas rutas y no tenía muchas ganas de escuchar coches y tal. Así que en esta ruta fue más por caminos de monte y el camino de Santiago que otra cosa. Ya. 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 En Um�til . Eres. Unpensado Unproductive Un aim Un montón Uniento Avenге Gracias por ver el video.